Mauricio Cuero será nuevo jugador de Tijuana durante la apertura 2017, pues el futbolista llega en calidad de préstamo, después de un buen paso en Santos Laguna, situación que confirmó el presidente del Consejo de Administración del cuadro lagunero, Alejandro Irarragorri. El atacante vestirá la casaca de los solos y podría ser el posible reemplazo de Avilés Hurtado, quien podría irse a Monterrey para el próximo torneo. Cuero anotó solo dos tantos durante el pasado clausura 2017 y espera convertirse en pieza fundamental del equipo ahora dirigido por Eduardo Coudet.